Estamos con Rumá y Agustera de Troposférica. Rumá, tú que eres una persona meteorólogo, ingeniero agrónomo, sabes de montaña, sabes de campo, vives entre el Maresma y la Molina, llevas casi el 85% de la previsión meteorológica satelital de todas las estaciones de esquí, menos dos o tres de la península ibérica, llevas todo Andorra. Oye, ¿qué está pasando en los Alpes? Estelvio, Galivier, Izerán, Montsenís, San Anton, la carretera del Glosslockner, la Marmolada, el Paso Pordoi, Paso Fedaya, Paso Sella. Hay un porrón de nieve este año. De momento, ¿se espera alguna ola de calor como la que tuvimos en mayo del año pasado? ¿Le hemos ganado un mes y medio de fresquito? Este año hemos ganado un mes y medio de fresco en relación al 2022. Pues sí, sí que le hemos ganado. Sí, pues sí, sí que le hemos ganado porque estamos en un mes de junio. Llevamos un mes de mayo que ha sido fresquito, con lluvias en prácticamente toda la península ibérica. Y tenemos por delante un mes de junio que apunta al menos hasta prácticamente San Juan, pues todavía con temperaturas en la media climática, sin ninguna cosa exagerada y sin olas de calor a la vista. Otra cosa es la previsión que hay para mes de julio y agosto, que las predicciones estacionales apuntan de que puede haber unas temperaturas por encima de lo normal, en un percentil determinado y tal, que habrá que verlo, porque igualmente que se dijo que mayo y junio iban a ser calurosos, pues al final, finalmente, y valga la redundancia, no han sido así. Por lo tanto, hay que verlo. Que tengamos tanta nieve en Estelvio, por ejemplo, o en Desalpes, o en relación al año pasado en Tiñes, por ejemplo, ¿hasta qué punto ayuda a crear una base compacta de nieve que ayude a los glaciares? Bueno, esto son cosas que pasan. O sea, el que haya más nieve este año que no el año pasado, pues son cosas que pasan, depende del año y depende de... Si fuéramos años hacia atrás, habría que ver cada año lo que ha pasado, ¿no? Entonces, este año, hay un refrán en castellano que es que cuando marzo mallea, mayo marcea. Eso lo quiere decir bien claro, ¿no? Pues este año hemos tenido un marzo-abril cálidos, secos, con temperaturas elevadas y tal, y hemos tenido un mayo fresco, con nevadas, y especialmente en los Alpes, y que han hecho aumentar los grosores allá considerablemente, que esto no deja de ser, que es capa de nieve, que está encima de la capa de hielo del glaciar, que lo que va haciendo es acumular esa nieve. Si el verano no la funde, va haciendo capa para acumular y hacer incrementar el grosor del glaciar. Aunque no es nieve de base porque no hace el frío suficiente, puede evaporarse o puede fundirse con mayor rapidez. Pero bueno, todo ayuda, supongo, ¿no? Evidentemente todo ayuda y pienso que estamos hablando de cotas muy altas y de importantes espesores. Solo hace falta que hay fotografías de pasos Telvio, de marmolada, de Hintertuts, etc. Y entonces, pues bueno, eso lo que hace es que afrontan este verano con unas mayores garantías de que los glaciares sufran menos que, por ejemplo, el verano pasado. Roma, te vas a Estocolmo. Feliz viaje y envía fotos. Venga, de acuerdo, así lo haremos. ¡Vamos!